Se activa la cortina, ya lo esperaba Llega el aperto, no pega la primera Con la descomposición se queda tan solo un punto de vida 22 es la realidad Retrocede para jugar con Medo Fitiño aguantando la parte superior Los escucha llegar, balas de pintura magníficas Le sale a morder Brody por la parte superior, Fitiño con las balas de pintura Está ya el primero, Judy perfecto para acabar con Brody Condición de 4 para 2 Ventaja no más, aguantando Revisa para pantallas, no encuentra nadie Recoge el humo, se prepara Va a denegar para Screams Apertura de Medo lo tiene localizado Viene rápido a Judy que puede tentar la suerte Cruzan al paso 50 con Ami pero magnífico El check ha firmado la primera Y finalmente la acaba trayendo otra vez De la prisión cibernética Es Medo quien acaba con él Y Fnatic pechó lo que no podía pechar nunca Yo mis predicciones Uff De Vipi, ¿por qué no... Afrojamos un poco Tiene que bajar quizá un poquito de ritmo Ami, consigue la primera pero le pillan a medio Dash Estánle magnífico para acabar con él Condición de 3 para 4 Esperando que piñe en la parte superior Apenas tenía una sheriff No pudo hacer nada Le van a denegar la visión Primero la nébula Segundo ese orbe venenoso de Cry Y en este 4 para 2 Decidido Sí, la verdad que ya está todo muy planteado Voy a recuperar esa Phantom Ojo, eh Pueden coger dos armas Ojo, ojo Depende de Rash Apertura 3, 2... No lo vieron El timing es perfecto para Rash Y también para el equipo rival Que a la corta distancia Puede ser que haya levantado el duro Lo acaban de ver, eh Lo acaban de ver Estáis Le brinda una oportunidad ¡Hola! Venga la primera al finlandés La cobertura que no llega Apertura de nuevo Medo Que firma Dos Doble exit Pues nuestro compañero de realización Para el pospartido Podemos echarle un vistazo al vídeo Es cortito Que dura apenas un poquito Para ponernos en sintonía Estaría lindo, estaría lindo Ojo a la entrada por parte de medio ¡Pam! ¡Oiga! Vaya colleja Sabe que tiene dos Doble prisión cibernética Para denegar las posibles entradas El veneno le deniega Aguantando para él Llega la apertura Cray magnífico Como siempre el británico Judy con la serie que pegaba primera Judy que no puede sacar la segunda Perfecto La baja ahora sobre Cray Las balas de pintura Se las juega sobre ella Lo quiso aniquilar Cinco Volvi se queda Cinco puntos de vida Era buena, eh Era buena La idea era muy buena La ronda la tienen ahora Balas de pintura ¡Y tiratelones que pega la primera! Fitinho ya nos ha regalado El primer detalle Apertura de Brody Perfecto Ahora acabará con DBP Se ha ganasado a Ambi Tiene a tormenta de cuchillas Falla la primera La segunda Le mete tremendo Tortón Consigue Tampoco complicar demasiado aquí El bueno de Ambi No Qué buena la VIP Buena, DBP El belga magnífico Trepaba Asomado un poco a los rainbow El reto Rockstar Lo puede tener Polvi ahora Lo vio Se prepara para ello Vamos a ver si quiere hacer la apertura Ciératelones en mano Ahí viene Golazo Bum Shakalaka de Polvi Que cumple el segundo reto Rockstar Energy Es verdad Lo podéis ir cargando ya en el chat Dos retos completas Cuarta ronda para Tenstar Sí 4-2 al marcador Recordamos Tenstar ¿Quién está la Rey también? Ojo No, Rey no Fitinho en apertura con la Sheriff La primera La ha dejado tocada No, 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 no Le queda solo una bala Tiraba también con el Sachel No lo pudo conseguir Va a jugar en Stanley Retro Me imagino Que como solo tiene una Sheriff En el solo No se la ha querido jugar Llega la apertura Se la juega Judy en exceso Solo tenía que ceder Para jugar al retake En la incorporación En el 4-3 Fitinho ahora jugando Consigue debilitar a un rival 13 segundos Haciendo tiempo Para que hayan sus compañeros Le están holdeando al ángulo Tienta la suerte No encuentra a nadie Aparecen de nuevo La doble apertura Ras para acabar con Fitinho Y una condición de 4-3 Pausa Jugada de forma nefasta Pipson Toca la campana Pausa Sí, 100% pausa No se puede creer Que no haya revivido El hoodie Ridículo Entró la rápida de Amby Aterriza en la caja Era obvio Forme una entrada Es que no se entiende O no ha sido fructífero Para el jugador de Giants Que localiza a Volvia ahora Utilizaba la borrasca Para retroceder Salía saltando Evita también la rumba Que ha sido tirada Para limpiar por completo Robes Pero a la pérdida De un jugador Pierden la información también Ojo porque se asoma de vuelta A Amby Linda Amby Amby magnífico Segunda de ventaja Pitinho Llegó a descender Aterrizó Imagino que Medo Se lo está diciendo No tengo visión alguna Claro Porque la cámara esa No lo detecta La que puso ahí en heaven Ha perdido el ángulo Por completo Vamos a ver si Puede aguantar Desde Robes Llega la apertura Ross magnífico Vaya apertura Del británico Consigue firmar La baja Muro junto al ácido Presiona De cindia borracho La paranoia Ya le da información Que David Pee Está jugando Desde el side Queda 9 segundos Judy acaba con Ross Creen que firma La primera Que hay que desciende Disparado para que no le escuchen Le cruza por delante Apertura de Judy En Vistel Finland La posición de Fitiño A ver Ojo Llega Desde las sombras También lo hacía El tierra telones Doble definitiva David Pee Que ha cambiado el ángulo Está aguantando Le come de rumo Si ha hecho Acaba con él El Kray Macrífico Acaba con él Pero ha sido un fake Han rotado por Rossi Directamente se integran En B Ha asomado Volando Lo intenta con el Dasal A 70 puntos De vida Apertura de nuevo Otro de nuevo Que la acaba pegando Acaba con Polvi Se mantiene con tres cuchillos Encima Vamos a ver Como lo quiere llegar a jugar Tienen de por vida Kray Apertura rápida Fitiño Que cae también ante él El británico retrocede El ácido Le gana tiempo Que bien lo está jugando Kray Dos para cuatro Muy difícil Va a salir a limpiar Ambi Que carga las cuchillas Revisa Lo tiene en catwalk Todavía no le asoma Espera la incorporación de Medo Ahora ya le podría Sabe que tiene un hombo racho El segundo lo tendría No se lo esperaría Tiene dash Tiene doble vendaval La jugada la puede hacer Llega el hurto neuronal Entra en el plano astral Lo tiene localizado Limpio Botoncito magnífico Medo le limpia También la parte superior Solo ha quedado Vendaval Y otro más Vendaval También tendría el dash Se prepara la maga Le están aguantando A veces la medula ¡Qué buena! ¡Qué bien lo jugó el sueco! ¡Wow! ¡Todo Juan Giants Firma el retake! No, no Pasa que el brother Se abre directamente Sabiendo lo que le ha hecho Sabi Y le está aguantando el ángulo El otro chico Ojo ¿Hudi? Magnífico ¡Hudi desciende! ¡30 de vida! ¡Wow! ¡Lo ha hecho polvo! Vamos a ver si la puede llegar A solventar Raz ha ganado el side David Peek Está encerrado Un borracho Pega la primera Llega la apertura No se lo espera en el side Brody finalmente acaba matando Fitiño apertura Cástica sobre Stanley Condición de 2 para 3 ¡Qué bien será! Acaba con Medo ¡Qué lurqueo! ¡Qué maravilla! Ambi de nuevo jugando Sobre la caja Desciende ahora Y Brody se lo lleva Fitiño solo 1 para 3 Apertura rápida Pega la primera 3K del hermanito 3K del hermanito Por delante Llega Stanley Ángulo corto No lo va a esperar Aquí ¡Apertura! Ha limpiado a Ambi Activa el pozo gravitatorio Mientras es Si la jugada correcta Llega la separación cósmica Tienen que rotar Estaban mirando A ver si podía ser un fake La rotación no llega Por el medio Por lo que han perdido Ya un compañero Es condición de 4 para 5 ¡Diví Pico! ¡Diví Pico! ¡Diví Pico! ¡Diví Pico! ¡3-4 para él! ¡What! ¡Se ha limpiado a todo el equipo! ¡Solo queda Kray con vida! ¡No sé ni cómo ¡Nos lo hemos perdido! ¡Fitiño que remata! Y claro Es el problema de la división cósmica Porque funciona para dos lados Entonces Si te están explotando Con una flash Como si fuera una spike En una sky Del otro lado O la flash de Diví Pico Imagino que tiene que haber sido La flash de Diví Pico Ya La típica Miedo aguantando Cree que inicia la presión Cree que se la huele ¡Le asoma! El refrag llega a manos de Ambit Hacia por si acaso hubiese Un segundo miembro Ha escapado Pero Raz Ya se le ha colado por medio ¡Fitiño! A cubrir el descenso Pero es que esto es difícil Diví Pico en el desde las sombras Pero es un fake Y van para B ¡Ay Dios santo! Menos mal que la ha cortado Diví Pico Aguantando detrás de la columna Le acaban de dar el primer aviso Apertura magnífica Acaba con Paul Viserra Grupa para jugar con su compañero Para que magnífica Le sale a morder ¡Qué bien Diví Pico! Era Judy finalmente que no acaba con él Pero se le ha acabado Interced integrante Sabe que por aquí tendría que estar Sky Revisa por ese instante Judy la da cobertura Escuchado Lo disparo Lo tiene localizado Judy magnífico Acaba con Raz Sama queda Braudi con vida ¡Localizado! Y David Pico Es a la merendar ¡Sí! El timing es perfecto Dependen absolutamente De esta limpieza Míralos como están comiendo Para la espalda Ambi Acaba con Kray Entra en el side Pero Brody tiene media ronda Apertura de Judy de Ambi Espalda, espalda Brody ya sabe que lo tiene en la espalda Le sale para el duelo Aguanta Sigue la espalda rápida En apertura de Sería Con la cuerda vacilando Raz acaba con Pitinho Aguantando como puede en el Cubi Tiene que esperar que llegue en la comparación Raz perfecto para acabar con Judy Acaba con su mánima Condición de 2 para 2 Brody que no sabe que lo tiene en la espalda Le llega a Medo Le está aliendo Pero no se lo espera Medo el magnífico Se lo pipea Lo queda solo Raz con vida La spike está en el side Razamaga Salta Apertura La cámara le vende Tiene curación 75 puntos de vida Le sale saltando el primero Y al segundo también 23 puntos de vida 2.0 Vos sabés que yo vengo rompiendo Las que tejé hace un montón Mientras vemos a Polvi Ha dado un headshot Y dejado temblando El bueno de Polvi Cerrando ángulos Polvi con 10 de vida ¿Qué hace? Polvi Que no ha podido hacer nada Ante el finlandés El duelo De compatriota Se lo llevaba a Judy Apertura de nuevo Kray finalmente La acaba castigando Se le ilumina el torito Está debilitado Fitinho Pero creo que se está limpiando 3K para él Medo finalmente Consigue la baja Mano contra 3 Medo que lo tiene que intentar Tiene a Stanley Aguantando en el bo Escucha los saltos Le viene Raz Flash magnífica Y Stanley castiga Vamos a ver Porque tenemos ahora mismo La rotación Fitinho Ha acabado con Brody Movimiento presionado A main de B Le hace pagar Antitiming de Raz Raz Lo ha llevado hacia el La banda Le viene comiendo La corta la flash Es magnífica Le come Le coge la banda Hurto Hurto Medo acaba con el hurto neuronal Tiene la formación David pide 2 a la espalda Kray que se mantiene con vida 3 para G Vencer la grupa con Stanley Que quebra el muro Es condición de 2 para 3 El pozo de la víbora Ojo No lo jodió a Stanley Se equivocó Quería pincharlo para otro lado Vamos a ver ahora Cómo se va rápido De ácido ahora Antes tardaba un huevo Te tardaba mucho Ahora Ha cambiado las cositas Bueno la de Giant Doble haciendo torreta Por así decir A la derecha Muy precipitado Stanley Podría haber utilizado eso ahora Stanley Siempre Giant Hace esto Stanley Como se prepara para la apertura Revisa para Minde Hace la mago Le está llamando la atención A los dos integrantes Que todavía no le salen Le salen al baile ahora Ami buscaba más El chico A mí me gusta lo que hizo ¿Qué decías por la vez? No digo que quizá Pilar Es más bien un círculo Más bien finito El pico Pilar Vamos a ver cómo ha llegado A la apertura Buena rata De pintura Que el laberito Para que Ami Aguante en el slow Estaba encerrado Y aniquilado Ami a Stanley A la apertura Aterrizado Finalmente Mindo consigue hacer El refrag A condición de 3 para 2 La ronda que la tiene Prácticamente firmada Podría ser aquí La undécima para la Bofon Giants Polvi Se tiene que poner El traje de superhéroe Uy La paranoia Timeada Ahí lo baiteó Baiteó también Polvi A la flash de DBP Jugando un poco separados Vamos a ver si hay tradeo ¡Opa! No lo había tirado DBP Timing magnífico Aguantaba la paranoia Le comen 2 ¡Ofangel! Que Polvi la acaba ganando 2 para 2 ahora Cuidado no se complique la ronda Y balas de pintura Por el momento aguanta Vemos ahí como atribuaba la cámara Marca el primero Se la retiran Es Fitinho quien la aguanta Elbo Vemos ahí como hacen Un cruce de ángulos Y están indicándose Que no puede comer Fitinho Perfecto Vos sabés que yo a mí En la onceada del rival Nunca permito que vaya ahí Llega la apertura David 1 Ambe el segundo Pero ubica esa la clase Y finalmente Castilla K para 2 Pero DBP Que se aparece Magnífico Como un fantasma Salida de la nada Y golpea 2K para él Condición de 3 para 2 Como una loncha Ojo ¡Pam! ¡Upa! ¡Pam! ¡Tracila! Para David El belga Que se ha puesto En modo David Polla Sacaba aquí la baja Como si nada Apertura de nuevo Y finalmente Kray Kaze Para acción cósmica Tiene que ser todo bien En 5 rondas Todo bien Tiene que ser todo perfecto La operativa La primera tiene Cerratelones Le viene comido Fitinho Cerratelones Contra cerrateles ¡Tobu! ¡Oh! El intercambio Magnífico Ras acaba con David Tiene el res Para buscar a su compañero Vemos ahí como su guay No le pueden permitir Llegar con el res Se está aguantando Ambi le cede terreno Viene el apoyo Aterriza la flash Se prepara para buscarlo Llega la apertura Con esta perfecta cobertura De definitivas Ras con el res Para Polvi La ventaja No le queda Ambi finalmente La acaba matando Igualmente Condición de 3 para 3 Y tenemos ya Y tenemos ya la vigésima Baja ¡Oy! El Rockstar Ener Ya ha sido superado Porque Ambi Ya tiene 21 3 para 2 Para culminar El partido Esto que está Aguantándolo Con la cámara Buena cámara Le retira la cámara Esperando Magnífico Medo retrocede Llega la apertura De Brody Y pone el 2 para 2 Hay tormenta De cuchillas Que la puede jugar Ambi De ser necesario Apertura Borracho Krayla Primera Ambi solo 1 contra 2 Krayla Va a salvar Como diría un sabio Al tardado En contestar Uy 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 Que bueno El de Ambi Ay no te puedo creer Buscando Ras que acaba Con la divina De Ambi Es un 5 para 4 Ahora Ras que se queda aquí Encerrado En borracho Dentro del pozo La víbora David Pique Podría tener la clave Si revisa Dentro Consigue la primera baja Revisa rápidamente Lo encuentra Finalmente Skraising Acaba con él Por encima del pozo Con Huclid 4K 4K Antes previamente El análisis Es que en la entrada Con David Pique Cuando está entrando Comete el error De que sabe Que tiene un jugador Cuidado Que ganan CT Con 3 jugadores Lo están haciendo rápido Van a intentar jugar Paranoia A lo que puedan La paranoia preparada Vamos a ver si la puede llegar A sacar Ambi Se preparaba La flash que no llega Los escuchan caminar Por Geven Le están aguantando Es un Freak Brody Que va a regresar La paranoia preparada En el lado contrario Le da la cobertura La primera Oiga Vaya torta Lo ha pegado Hoodie Fuiti para acabar Con más Los están limpiando Está seco Tensar Solo quedan dos integrantes Con vida Volví No puede hacer nada 5 por 2 Fuiti Y acaba con un 4K No puede hacer nada 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 Ni siquiera juegan Del que no tenemos registros De Supermaban De momento defienden Con dos hombres La zona de hook A la primera Fuiti Triple 4K Favorable para Vodafone Giants En los primeros 10 segundos De la primera ronda Del segundo mapa De Instagram Final Y tan solo con vida Cray Y ya arrancamos rapidito Con 1-0 Por la parte de la gente Vodafone Giants Cray que va a llorar En este 1 para 4 Porque poquito va a tener Que decir ¿Te gusta el Chassis Timberlake? Si No está mal Bueno Tiene cosas Es un RB Tiene uno a la derecha Llegará la doble apertura 13 de vida Cierra Finalmente el sueco Primera ronda para Giants Muy bien La gente Si está asegurado Con Deportivo Si Vale Perfecto Ok Vale Ok Conseguí acabar con RAS Otra más para Stanley Es un 4 para 4 Y el Y Betis que no tiene equipación O sea que hay 3 equipos Que prácticamente van a estar entrando Tenstar puede ser uno de ellos Tranquilamente Eso es al finalizar Las dos primeras ediciones de la RAS Y que habría que contabilizar Los puntos de la tercera Claro Buena buena Lo que dije antes Buena defensa por parte De la gente de Tenstar En la tercera y la cuarta Está haciendo tiempo Acá mismo DvP Tiene muy buen timing Se acaba de dar cuenta DvP el timing que tiene Puede hacer destrozos DvP acá Llega el Sokdar también El MOLI DvP puede hacer mucho daño Pero finalmente dudó Y Brody acabó con su vida 1 para 3 Ahora va a llegar El plante de la Spike De manos de Judy Hay que desentender por completo De la acción Lo que querrá Intuyo es conseguir Alguna exit frag Pero bueno De hecho no está defendiendo Para el 3 Porque ya ha sacado el plante Oiga Primero y también con la vía Del segundo Cuidado porque podría sacar La ronda al frente Tiene que recargar Tiene doble flash Tiene doble flash Disponible efectivamente Va a llegar Va a llegar la poflash Es muy buena Está completamente Va a firmar finalmente El 1 para 3 Con Polvy El dron de récord Tiene que salir por patas Efectivamente Polvy Está jugando con esta race Llega la apertura Doble para Stanley Preciosa Va a llegar también Esa furia del cazador No toca ni en primera Ni en segunda Ni en tercera instancia Lo voy saltando Shockdark Puede tirar el humo Stanley La verdad que Stanley Jugando con su mejor día Hoy Si Stanley la verdad Cuidado porque se juega El all in Stanley le ha visto La puntita Le ha visto la puntita Fallado finalmente Medo Right click triple Para Stanley 5 para 2 Ahora va a ser la primera Para Tenstar Como está jugando El libre Stanley Nunca lo vi jugar tan bien De decir que capturando Este orbe Se asegura tener ya El golpe orbital disponible Pero intuyo que vamos No lo va a gastar El 2 para 5 No creo Pero todavía hay chances De ganar Hay 3 últimas Por parte de la gente De Tenstar Ambi Ha pegado una balita Ahí al pobre Brody Prepara la baliza Al Checo La tienen que destruir Pero hay un jugador Spoteado in between Preparando el Shockdark Con rebote Hay un jugador Que puede llegar En la apertura Desde la zona De Juka De un momento a otro Va a llegar un nuevo Shockdark Ambi acaba con Brody Cuidadito porque Comienzan a saltar Ambi ha visto al primero Tiene que aguantar Poli Efectivamente no va a fallar El golpe orbital Que va a gastar David Pee Saca también la segunda Quedan 12 segundos Tiene un jugador aguantando Es un 1 Cierra finalmente Raz Yo la utiliza Yo la utilizo siempre Que puedo Si todas la utiliza Si que puedo Pero no es suficiente Pero si te da casi La cadencia No sé si te da La misma cadencia Un poco más Te da la misma Que una operatriz Pero no es suficiente Pero no es suficiente Si la recarga Ojo Cuidado Cuidado Que retura de Fiti Para acabar Hay Fiti detrás Detrás No se giró Fiti Stanley finalmente Acabó con la vida Del Vigués Polvi con el cierratelón Es para reventar El bloqueo No va a poder Le queda un segundo Y destruido finalmente Medo ahora Tiene que aguantar Se le abre La primera La segunda No llega De milagro Apertura por parte De Ambi Brody que estaba cambiando El arma Tan solo con Vidal Checo Cae a manos Del Finland Segunda ronda Tiene que probarlo Porque nos quitan Estos eventos Fitiño Acaba con Brody 5 para 4 Ahora Va a llegar Y Fitiño Sprayando A través del humo Tóxico de Viper Consigue acabar Con la vida De Creya Ahora 5 para 3 Superioridad Para Giants Otra eco Que va a hacer La agenda de Giants Y otra ronda Después de un timeout De Pipson Que anota Giants Ojo Porque empezó a jugar Pasivo La agenda de Giants No me gusta nada Van a romper la torreta En primera instancia Polvi Lanzando las balas De pintura Llevan muy buen rebote También las que va a tirar Fitiño Estallis se reposiciona Junto con sus compañeros Raspi Consegui acabar con la vida De Bici Ha llegado al 50% Doble para Raspi Ahora No siguen con la desactivación Medio aguanta con la Stinger Acaba con la vida Se la se va Se la se va Uy va a llegar Va a llegar Va a llegar Lo hizo Polvi Tera En un mapa Que es Subban Vaya Madre de Dios La bala De momento aguanta en la esquina Va a cargar el Orbital Allá Que va a hacer mucho daño Es una maravilla Saca la primera No puede con la segunda Raspi Consegui acabar con la vida Del Belga Y fíjate Donde está la Spike Y llegan los buscadores Si Lo acaban de ver Lo acaban de ver Que bien Que bien Muy bien Muy bien Hoy analicé el partido Ojo A ver a ver Lo vio Lo vio No le ha visto Finalmente Brody Con la pistola Acaba con David Pee Que no está teniendo Ni mucho menos Tampoco su mejor mapa No Se siente a mi mala suerte El pobre Si No sé por qué van a buscarlos Cuando saben que tienen un arma No me gusta esto Cuidado Es muy buena La pantalla Que se eleva en el momento Preciso para esquivarlo todo Pero Judy acaba con Grey Y va a tirar esos buscadores Y hay un jugador Que está a la espalda Demasiados Demasiados ultimates Para este eco Está a una bala Brody Tiene que destruir la baliza Judy Lo va a hacer ahora Va a tirar el perro Finalmente no 4 para 3 Ha llegado el flash Doble arma La flash finalmente Nos sirve Para acabar con la vida Del jugador de Tenstar Una Stanley Otra más para Raz Va a notar La lista al conjunto De Tenstar al menos Que diga lo contrario Triple para Ami Está haciendo exactamente La misma Polvi Llega al 50% Por tu lado se ve dentro ¡Oh mi! 4K y 1 Tiene su ultima Y te puede jugar tranquilo En vez de ganar el back Otra vez Se cruzaban los pajaritos Piaban Y finalmente Ami ¿Quién si no? Acaba con la vida de Stanley Que está siendo el principal jugador de Tenstar Se ha colado Fitinho Prácticamente hasta la cocina Judy acaba con Raz Respondía Poli Pero contestaba Ami ¿Cuántos vamos ahora? Buena Moli Ahí por ahí defender la parte de ST Ojo porque está Bueno, está cantado El TP lo escuchó todo ¿No? El humo Bueno humo Estas rondas también Que al nivel mental hacen mucho Brody consigue acabar con la vida de Fiti Ahora Medo Acaba con Kray Tan solo comida Brody 3-B-1 Está complicado A ver que dice el hermano Lo tiene difícil Cierra finalmente el exjugador de fanflash Ojo del pistole Con el drone Apertura Popflash La roda de pistolas Importante Saca la doble Tenstar Vendieron por completo Huka Y se lo castigo Muy mal Muy mal Vendieron Huka Vendieron Huka Y encima no pullearon Por la parte de larga de B Con esas flashes Rarísimo Lo que jugó 5-B-1 Medo Que se quiere abrir De un momento a otro Quiere pillar la primera No va a ser posible David P Conviendo Pero finalmente es una doble Para RAS 1-5 Ahora Al que se enfrenta Fitiño En una jugada Imposible Para el Vigués Flau Tres deseos Ya estás complicado Un poquito Con el carita De pillo Eh No sé Me dejaste Me dejaste así A no dar Muchas cosas ¿No? Tienes en la cabeza No, no Tengo un par Muy Tengo un par Juguetonas No, no Juguetonas No Algo bastante obvio ¿No? Tipo Seguridad Económica Claramente Y Pero si ya lo tienes Aquí trabajando en el UOP Ya lo sabes Si cobramos Por casteo You know Volvi Conseguí acabar con Ambi Ahora Otra más Para Brody 4 para 1 Tan solo Con vida David Prince David Prince David Así porque se me ocurren Esta no Acabo de escuchar Yo lo decía En plan Broma interna Por cuando troleaba Ah, vale, vale No sabía No sabía O sea, no lo había dicho Nadie más No, no Science Listo Science Ojo en la entrada Con Fitiño ¡Ojito con Fiti! ¡Qué buena esta! ¡Eh! Doble la pole ¡Oh, oh, oh! Fiti que saca dos manos Más, 16 de vida Muy poquito Sería una ronda de antología No Medo dice Pito, la gente de Giants Jugando muy pasiva No me gusta ¡Oiga! Fiti pone la primera Acabando con Murió como un gato ¿Por qué? Porque cayó de pie Si cae de pie No muere, boludo ¡La curiosidad! ¡Ah! ¡Pum! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, que te parió! Ojo A ver, bro Ahora está a 29 puntos de vida Va a llegar también Muy bien, Ambi Ambi Acaba con Brody 5 para 3 Parece que Vodafone Ya ya se han puesto las pilas Sí Y mira la reacción que saca No en un 5 para 4 Interesante Fitiño Fangel ¡A Cacinia! Para el lobby Se pone las pilas Fiti también Vete de allí Vete de allí Fitiño ¡Oy! ¡Triple para Fiti! ¡Triple para Adolfo Gallego! Dos balas ¡Una más! ¡Tres! 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 ¡Pero es que Fiti no necesita tampoco más! ¡Nada! Sigue aguantando dentro del humo Cierra finalmente Medo Flawless victory 9-9 Porque ya saben que Los australianos Bueno no importa Están entrando en B Ya lo voy a decir Están entrando Cuidado los canguros Que quiere saltar como un canguro Es Polvi ahora Es verdad Cuidado los urbano Cuidadito Nos ha llegado Ahí va a llegar el Cierra Telones Ha fallado Fiti No lo haces a Polvi Y ahí está El transfer de Judy Es una maravilla Llegan los buscadores Tira la poplas Le llegan a él también los buscadores Nos ha venido a meterse Judy Finalmente va a caer A manos de Krey Tres para tres ahora Doble para el ritánico ¡Triple! ¡Wow! ¡Cierra! De los policías La será prohibida Sí, la será prohibida La monta Los bailes prohibidos De la discoteca Sí Ojo Brody Voy a dejar Brody también Rápidamente Con la furia del cazador Contesta también Ambi No toca en primera instancia Tampoco en segunda Golazo Ojo La defensora Va a llegar David Pee Ha llegado también Ese bloqueo Tiene que comer la cúpula Porque si no la ronda está perdida O ir para atrás Utilizar el teleport Una de las dos La estuda No me lo menciones Al otro por favor Ojito con David Pee Off angle Se va a encontrar Con al ¡Buenos! 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 Es un sueño que tengo hace mucho tiempo Para... ¡Ojo! ¿Cómo es? Para pegarte a ti Pegarte a palos ¿No? Cagaros a palos Cagaros a palos No, no No, no Aficiar a la gente Cuidado ¡Ojo, Andy! Cómo cubrió A David Pee Ahora 5 Para el 3 ¡Balón de Hoodie! ¡Ojo! 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 La pregunta sería Si Giants podría enfrentarse A 14 millones de canguro por 5 Si Los canguros están haciendo este chiste De hecho Están jugando al Cagolarn Iba a decir Valorant Pero con C de canguro No ¿Pero qué decir? Y le decía ¡Ah, canguro! No, boludo Es así Es verdad Chequeame si la historia es verdad esa Más que España, eh Cuidado ¡Ojo! 12-10 Yo quiero ver al Rey peleándose contra un canguro Cuidado Cuidado Ahí está Polio Tramás para Fitny Contesta Bedo también 3 para 2 Ahora en superioridad numérica El conjunto de Botafondia Y en este momento Lo que va a hacer ahora Es destruir el Alarmond Va a llegar y al plantel De las bikes A ver cómo lo hace testar Vamos a ver el retake por parte de la gente Deo Full Giants Cuidado con el micro Le dice acá El señor Airam Que está peleando contra 21 canguros Ya mató a uno Vamos a ver el retake Por parte de la gente Deo Full Giants, eh Giants que puede certificar Ojo Lo vio los dos Lo van a cazar Como un pajarito Stanley consiguió acabar con Fitny Amedo de momento Aguantando lanzaba las balas Me den uno ¡Ooooh! Triple Clash de 1 Para 2 Que firma Medo ¡Qué maravilla del sueco! ¡Qué bonito! A los con K de canguro ¿Sabes qué significa canguro en realidad? En la lengua Hasta la última vez que lo vimos Fue con Reina en Icebox Vamos a ver en esta apertura Con la frente Busca el primer impacto Acaba con la vía de Stanley Magnífico mensaje La Flash Magnífica también Para hacerle retroceder Ras Que consigue Resguardar el 6 de C Pero David P firma la segunda Acabando con Gray Más de ventura magnífica Para acabar con Fitny Condición de 4-3 Interval rápidamente Cuando Omby Busca el impacto Ajudi aparece por la espalda Consigue la bajas Condición de 2 para 3 Es un 2 para 3 A ver cómo lo hace Finalmente el conjunto De Vodafone Giants Va a caer el primero De los integrantes Tan solo con vida a Hudi Tan solo con vida al finlandés Que se había guardado Ese Moli Para curarse ahora mismo Es un 1 para 2 Ahora es el portador De las pey Cuando llegan las balas De pintura Por parte de Brody El conjunto de Vodafone Giants Ya puede comprar Y de hecho Hudi ya ha cargado Estas cenizas Se lo quiere saltar Absolutamente Todo a dos puntitos De vida Las cenizas Que se volatilizan Por completo Pero ya ha generado El suficiente espacio Quiere avanzar El conjunto de Vodafone Giants Fitiño va a poner la primera A ver si consigue sacar la segunda Llega la borrasca Con mal timing Bueno, bueno, bueno Limpieza total Por parte de los gigantes Tan solo con vida a Polvi Al clutch Medo que está más hiperactivo Que nosotros ahora mismo Madre mía Cómo salía ya a morder Doble baja que firmaba Cuando Polvi Viene preparado Localiza al primero Con la Bulldog Doble quiere que saca Retrocede rápido Quiere intercambiar el arma No va a ser así Con la Bulldog 9 balas Balas de pintura Tiene la rumba Y también el doble satchel Lo va a intentar jugar Le acorta la distancia David Pia Localizado a Pitiño Prepara las balas de pintura Este que tiene que buscar un escape Y así lo hace Magnífico con el Dash El pingüino que se queda Con la misma cara que nosotros Cuando nos dicen Que nos vamos a Berlín La rumba que cruza por delante Apertura para La mejor flash Tenéis que ver mis consejos Con Fenix en Media Mark A Judy le hubiera venido bien Esa flash Ulises Si obtiene un poquito De mis consejos Es broma Le hubiese venido bien Es broma gente Es broma Vamos a ver si Pero mi Fenix está bien también Ulises Tiene cositas No está mal el Ozuna Vamos a ver Brody Ahí está Para cantarlas por lo menos Judy que acaba con Brody David que hace lo propio Con Volby Es que hay una apertura En esta buena ronda Que intenta sacar Con la Sherry Pero difícilmente La pueden pelear Cuidado porque El mejor posicionado Es Stanley Aguantando la flecha A su espalda La separación ha llegado Vemos ahí como Se incorpora rápido Stanley que pega La primera acaba Con Fenix Tirombi Consigue el deflaga Apertura de nuevo con Kray Consigue una baja Autoneuronal Se ha cruzado borras con David Acaba con él Como de Goliat Se trata Le salía rápido Lo deja cegado Pero esto es Medo Madre mía Me doy el sacacorcho Aquí hay una gran diferencia Y es que Giants Ha podido estudiar a Tenstar Lo mismo que hicieron Al revés antes Y vamos a ver si ahora Les vale para ganar Llegan las cenizas de Hubi Herramienta defensiva Las cenizas se vienen abajo Se quedan cerrados Ambien apertura Acaba con Polo Y condición de 4 para 4 Pero todavía queda Defensiva 1-1-2 Por parte del conjunto de Tenstar Llega el dron de reconocimiento Llega la nebulosa Llega la pofa Vaya balita del Checo Se la puso entre ceja y ceja El británico 4 para 3 Superioridad para Giants Tienen que mantenerla La flash Curvo magnífica Para hacer la toma del Baxaed El planta siendo efectuado La nebula se viene abajo Cuando ya tienen el control De Seid establecido Se preparan para jugar Este Ritek En superior en América Vodafone Giants Que va a tener que mantenerse Magnífico para este postplan En condición de 3 para 4 Lo van a intentar Tienen el bloqueo Lo podrían llegar a jugar A corta distancia Stanley Se preparan Limpieza para Graffiti Apertura magnífica Donde Judy con el Ofang Lo tiene Acaba con Stanley Se revisa Cobertura de Medo Le está comiendo Cray Firma la primera apertura Pero a Judy El fin Llega en vueltas Igual no ponéis a ver Un capítulo de anime y todo Si me pillo el juguetón David P consegue acabar Con Stanley Otra más para Polvi 3 para 4 Superioridad para Giants En esta superioridad Que se tienen que mantener 5-2 en el marcador Condición de 4 para 3 Retrocede de un salto Se esconde de nuevo Vemos ahí como se posicionaba Desde la forma astral De Vipi dentro de la nebula Conseguía situar La segunda estrella Polvi Denegado de visión Ha recuperado a Nebulosa De por medio Le ha visto una pierna Le está esperando Polvi Que viene para la presión Nebula Le denega la visión Y también le consigue golpear Es solo una bala Le ha tirado en una pierna 92 puntos de vida Que le restan Llega el cierre Junto también con la furia El cazador Apertura Rápido Localiza Pucha calaca Pega el primero Crea una apertura Acaba con Fitiño David aguantándose Un 2 para 3 Me da un cobertura Con vida Con vida a Brodie Baxa Y cierra Finalmente el escandinavo Cierra el sueño Un 7-5 Un 6-6 Está bien Tenemos aquí Polvi Saltaba Localizaba Y aniquilaba Se lleva por delante Al finlandés No podía hacer nada A Hudin Le saltó Como vamos No se lo pensó Por un momento Era un tigre Polve aquí De Bengala Le quiere quitar El puesto de Chobi A Terke Cuidado No eh Cuidado eh Al niño no me lo toquéis Cuidado que tenemos Conflicto Como me toquéis el chaval Nebula buena Para denegarle la visión Pero quedaba Un pequeño gap Donde Divipía Pecado Por Orejudo Finalmente la baja Cae a manos de Tenstar Que podría que ir a buscar La cuarta Con Dizafón Que se prepara ya Para percutir Para incidir En esta zona del punto de B Cuando Fitiño Anota un Ferranipic Maravilloso Para acabar con Ras 4 para 3 ahora Y cuidado Ulises Con Medo Que sigue y sigue comiendo Medo está en modo charcutero Mira como corta el choppe Aparece aquí Uff Stanley finalmente Se ha defendido el choppe Le saca la baja Apertura de Fitiño Que pega la primera Kerry que se queda en la parte baja Apertura de nuevo Pero Stanley le gana el duelo Se queda vendido Fitiño no puede hacer nada Es Kerry quien la acaba Llevando por delante Estadísticas no lo dicen El ataque es malo para Tenstar Juegan muy bien en la defensa De este mapa de Haven Pero ataque 40% de las rondas Y por el momento La defensa hace aguas Apertura de Hubi Localiza firma Stanley Brody magnífico Para acabar con Medo Condición de 4 para 3 Efectivamente ahora Brody tiene que retroceder En el 4 para 3 Situación de su Tentando hacerlo Cuando llega el zorro Hubi que se lo va a quitar de encima Todavía le quedaría doble curveball David que entraba ligero Localiza Ras Pero este que saca una doble kill Se ha quedado solo Hubi Está espoteado Se come la flash Lo tienen localizado y arrinconado A ver que puede inventar Aquí el finlandestán Solo le queda una flash Lo tiene difícil A ver como se las ingenia Judi en el 1 para 4 Tiene a Ras Eso si un puntito de vida Pero en cuanto haga contacto Va a llegar la doble apertura Quiere acabar con la vía El primero Se gira instantáneamente Crey A estar muy pendientes Ronda de pistolas Importante también Para el conjunto de Tenstar Para al menos Forzar ese empate Por cierto Judi de momento Ulises 17-7 Levitando Con este Fénix Se van contra aquí La primera colisión Se le alineaban Buena combinación Con Ambi 22 puntos de vida Le restan Y entran por Banana Es Ras Acompañado de polvo De apertura Busca al casico Le toca Le pega al casco Tinkia Y remata a Ras Fitinho aguantando Estaba escondido David P Consigue otra vez Acabar con Ras Le aguanta el ángulo Magnífico Fitinho Se lo ha merendado Crey que saca la primera Uno para tres No parece factible Qué difícil lo tiene La Spike está caída En las inmediaciones Del Sele Tiene que recuperar Vaya tortita De Crey Para acabar con la vida Del belga Va a tirar el perro Se apresura Para activar la Spike El conjunto de Vodafone Yayans De momento aguarda Se lo huele Apertura de Crey Cierra En cositas Así que de momento Ras A la chita Callando secuela Le ha visto la puntita De Vizpi Y el belga le dice Que se la guarde Cinco para tres Ahora Y esto que Lo cierto Ulises Pita Para la novena De Yayans Debería serlo así La ventaja de armas Debería ser Vilo con soltura Crey ha sacado Estabaje Cuidado Condición de cuatro Para tres A corta distancia Polvi Magnifica la apertura Para que habrá Así con la vía De Judico La clase Consigue la baja Ambi localiza Yere Pero no ha podido rematar El barco Que todavía no se hunde David que llega Perfecto en la colaboración Polvi que pega Primera Polvi que estaba aguantando David que saca el 3K El último localizado Para que Fitinho remate Sal al Vendaval Clasiqueo por un lado Pero no se atreven A entrar en B Y mira la apertura De David Aparece el Belga La espalda La primera Para Brody Pero Judi También le come El timing es magnífico Raz acaba con David Pero Judi Tiene la ventaja Consigue la baja Y también se va a llamar La Phantom Medo perfecto Se defiende Que bien La segunda Creo que Judi Si no ha tirado ya Cinco o seis cenizas En estas rondas No ha tirado ninguna Una Dos Tres Cuatro Cuatro Tiene cuatro La set up de Meros Una maravilla Va a llegar esa flash Activa la primera Prisión cibernética Ambi se defiende El primero está spotteado Comitén es prendida A través de la caja La primera para Ambi La segunda para Medo Las coberturas El cible de los gigantes Que es una maravilla Apertura de Medo Pero finalmente sucumbe A manos de Brody Dos para dos Ahora llega Fitinho Desde la zona de cielo A ver cómo lo hace Operación en mano Saca la primera ¡Goooo! Es para además Certificar su pase A la Rising final Que sería muy importante Para ellos Muy importante Para un conjunto Que obvio Está claro que Jose no quiere dejar Escapar un torneo nacional No, totalmente Cuidadito con David P Quiere conseguir la primera Doble para Tenstar Cuatro para Tres A lo mejor no es aquí O a lo mejor ¡Sí! ¡Vaya transfer de Medo! ¡Vaya transfer del sueco! Otra más para Ambi Uno para dos Está solo comida ¡Apertura de Medo! ¡Apertura de Medo! ¡12-5 en el marcador! ¡En punto de partido! ¡Ahora Vodafone! ¡Ahora Vodafone! ¡Ahora Vodafone!